El 21 de septiembre, el Día del Estudiante, se festeja en Canal 12 Blog. Envíanos tu foto o video y compartí con nosotros cómo elegís pasar tu día y cómo recibís la llegada de la primavera. El 21 de septiembre, Córdoba y los estudiantes se reflejan en Canal 12 Blog, porque vos siempre sos noticia en Canal 12. El 21 de septiembre, Córdoba y los estudiantes se reflejan en Canal 12 Blog, porque vos siempre sos noticia en Canal 12 Blog, porque vos siempre sos noticia en Canal 12 Blog.